Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues ya en este último programa, mañana te toca a ti también el último, ya preparando las vacaciones para descansar un poco y airearnos un poco de esta temporada que nos ha dado Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, totalmente. Carlos, ¿qué opinas de esta noticia? Que parece que va para adelante la instrucción del juez en el sentido de que va a investigar a ver quién dio la orden de que dejaran a este señor pasar sin ningún tipo de control. Sí, fíjate, el otro día publicábamos en OK Diario el documento que incluía la declaración jurada y presentada ya judicialmente por parte del que era jefe de gabinete, director de gabinete de la anterior ministra recién depuesta, recién cesada, de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Esta persona se llama Camilo Villarino y efectivamente él certificaba y así lo firmaba y lo presentaba en sede judicial que él personalmente era el que se había puesto en contacto con el general segundo al frente del Estado Mayor del Aire precisamente para pedir que Brahim Galli, el líder del Frente Polisario, pudiera entrar en España para ser atendido del COVID, para ser asistido y que lo había hecho tras preguntarle al general, indicándole expresamente al general, al segundo general responsable del Estado Mayor del Aire, indicándole que tenía que ser sin trámite ni de aduanas ni de control de inviolación. Vamos, traducido, que tenía que ser metido de forma secreta, sin que dejase ninguna constancia en ningún sitio. A raíz de esto, la justicia, el juzgado de Zaragoza, el número 7 de Zaragoza, lo que dice es, bueno, teniendo en cuenta que usted está aludiendo a una conversación telefónica, vamos a pedir todo el intercambio de Whatsapps, no vaya a ser que haya habido más datos, haya habido más explicaciones y podamos obtener más información de ese intercambio de Whatsapps. Y lo que ha hecho es solicitar todo el intercambio de Whatsapps, efectivamente, entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa para ver qué es lo que ha pasado. La historia de fondo es muy fácil de entender y de hecho explica mucha o gran parte de la reacción que han tenido Marruecos y que ha tenido el propio Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Esto ya sí que es interpretación mía, lo otro son hechos, pero yo, sinceramente, en base a los hechos solamente me cabe una interpretación y es que el Gobierno de España se comprometió con Brahim Ghali a introducirlo en España, a atenderle, teniendo en cuenta que es una persona que tiene o tenía causas pendientes ante la justicia y a sacarlo sin que se llegase a saber que había estado en España. Si no se llega a saber que ha estado en España, la pregunta del millón, ¿habría pasado por sede judicial? ¿Habría realizado alguno de los trámites pendientes que tiene ante la justicia? Sobreentiendo que no, ¿no? Repito que esto ya es interpretación mía, pero me parece la interpretación más sensata. Es decir, yo tengo toda la sensación de que se pactó meter a esta persona y sacarlo de España tan secreto, tan secreto, que no se enterase ni la justicia. Repito que esto ya es interpretación mía, pero viendo lo que está ocurriendo es lo único que se me ocurre.